saludo mis amigos de su canal favorito sean todos bienvenidos a dominguez tv show el canal más variado de youtube no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos los vídeos sean los primeros en enterarse hoy le traemos una reseña de lo que fue la visita del doctor leonel fernández a la provincia de santiago donde estuvo recorriendo el distrito municipal en municipios y el municipio cabecera santiago el mismo estuvo acompañado de demote de martínez el candidato a senador y los demás candidatos que componen la planilla de santiago dígase regidores vocales directores de distrito para distrito municipal alcalde entre otros en una garabía desbordante estuvo matizada la visita del doctor leonel fernández donde los candidatos como le dije le acompañaron en su recorrido se pudo ver ahí como el pueblo victoriaba la presencia del doctor leonel fernández en los distintos lugares que pertenecen a santiago como le acabo de decir distrito municipal y municipios dicha visita está motivada porque doctor leonel fernández vino a darle una especie de empuje a cada candidato en su demarcación con mira a las próximas elecciones que ya son dios mediante el 18 de febrero en el renglón municipal mucha garabía como ustedes pueden ir viendo en las imágenes la gente vuelta loca y sin idea con la presencia del doctor leonel fernández mucho le decían que están esperando a mayo para sacar la gente del prm de del gobierno porque realmente han sido un desastre y mucho hicieron compromiso de trabajo para sumarse hasta que en mayo pues el doctor leonel fernández pueda retornar al poder como decían ellos y pueda devolverle la dignidad dominicano la cual hoy día está rodando por el suelo por el mal gobierno que está haciendo el presidente luis abinader y el prm así que a continuación le vamos a dejar los vídeos corriendo para que ustedes puedan ver de que él está y y y bueno señores y ¡Venga, venga, lo dejo Hernández! ¡Venga, venga, 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 venga! Hay un rechazo total al gobierno. La gente siempre alto costo de la vida, la falta de circulantes, inseguridad ciudadana, apagones, aumento de tarifa eléctrica, colapso en los servicios públicos, todo eso la gente lo siente. Y por lo tanto, yo lo que veo en las calles es una verdadera ira popular. Se ve el ascenso de la fuerza del pueblo como alternativa. La fuerza del pueblo va creciendo constantemente en todo el territorio nacional y ya se perfila como el gran triunfador de la próxima derecha. La multitud que se dado cita en este encuentro no tiene paralelo en la historia política y electoral de este municipio. Por tanto, hoy hemos hecho historia aquí en Santiago. Un hecho memorable es que han movido multitudes porque reconoce que hay un pueblo airado hoy en la República Dominicana. El pueblo dominicano tiene ira ante la incompetencia que tienen las actuales autoridades. Lo mínimo indispensable que se requiere de un gobierno es de garantizar el derecho a la alimentación de un pueblo. Y este gobierno se ha manifestado incapaz de proveer los alimentos necesarios a la población dominicana. El pueblo dominicano tiene las que haya motivating esta преступina porque no solo la población mediante el pueblo. Y este gobierno se ha manifestado de lapa que tenemos nosotrosveremos etiquetando constantemente en el mundo. Lo mismo que tenemos que ver a la mayoría de la市 towns. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.